¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se rompió la rodera ¿Eh? A mí me escucho de acá Parmean hasta el tren no me entendí mucho Me acuerdo cuando caí a la meda para hacer la base aérea Acá suelta en el centro de tomate Está lleno de piedra en algún lugar Vamos, a ver Pero luego nos vamos a una grieta Y parmean después cuando paramos con la grieta Porque si no va a venir la zona que hay que hacer porra Y si la grieta se queda abajo Si la grieta se queda abajo Eh, vamos a la grieta ahí, véndale No sé ¿Para dónde hago? Para hacer la grieta ¿Para dónde? No, yo espero para cuando hacemos la grieta Esperamos, para dónde pinte Claro ¿Para dónde pinte? Espera, espera, espera No, lo usé No, lo usé No tengo más Te di lo único Acá hay una pan, bro Aquí tiene una pan Yo Vení, está acá Abajo de esta escalera Vení amigo, tengo un mini escudo Vale Vale, sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está la grieta mía No, está acá No cabe, no cabe No cabe No cabe No cabe No cabe No caen Se nota que estamos andando aquí La zona Yo me metí Vamos para donde se mete la zona Pero acá en MO hay gente ¿Qué hacemos? Síganme, síganme A ver que tenemos piedra Vamos a ver a donde está la zona y vamos para el centro Acá tenemos piedra Bajamos, bajamos ¿Vamos con piedra o no? Sí, sí, sí Tienen un par de sniper para darme, tengo una ¿Qué? No ves sniper, tengo una sola No 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 No, no, no No, no, no No, no, no Tenía una sola ¿A cuánto quedaría tener 19? Acá abajo hay más piernas No, 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 más piedras Vengan, vengan Más piernas Vengan, vengan No, 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 no No quería piernas Vengan, chicos Allá adelante, donde está el árbol Hay más piernas Rompamos el camión ¿Vení en la mano a citar el cofre? Sí, je Vamos a citar el cofre y... ¿Cuántas cosas? Si la hicimos de sierra, a construir una caja O hacer un albuje este para no hacer un buje Cuidado, amigo, amigo ¿Qué era? Vamos a recopito yo, a recopito La cordera no era ¿Qué copito tenías ahí? ¿Qué empujo de rentas? ¿Le dan bala el escopeto? No tengo nada Cuidado Sí, 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 no tengo pico también ¿Qué pico? A ver Ah, absolutamente que se pide Lo uso casi siempre Ahora no empezó a ser un tío No creo que estas rims son tan potentes como la anterior Estamos muy abajo acá me parece Sí, sí ¿Ven que ahora subimos hasta la venta? Vamos subiendo, vamos subiendo ahora ¿Quién lleva minis? A mío Yo llevo vendas Acá tengo que subir minis Hay gente cerca creo Hay gente cerca Suban, suban, suban Sí, parece que sí, arriba Toma la altura, toma la altura Suban, 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 suban Come on, come on, come on, come on Bailas para la franca hoy en día Ay, mierda Toma, toma Toma, toma Juan, salí, dale Dios mío Hay gente, hay gente Ay, no, 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 no Vamos ahí arriba, vamos ahí arriba No, 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 no Ay, no Ay, no Mira, arre puta Mira, arre puta Mira, arre puta No, aquí hay uno Se pearon Sí ¿Tienes esta? Uy, no, mío Arren ya de altura, arren ya de altura No, no, guarda A ver, Jairo, no, a ver, Jairo Acá hay uno No, p***, me cerraron No, v** Ah, me mató Me mató, me mató inlazado Tengo a mí Me saqué el noche via No le alzará nada, ¿eh? Aquí está viendo el auto... Iván, Iván... Hay gente jugando Scream allá... Ni cosa... 31... Fue más feo, lo correde antes, bol*** No, 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 no No, 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 no Ay, Dios mío Joder, al acá, chupador Qué verga, hombre Tienen más lanzagranadas para darme Dos Un lanzagranada que estaban tirándonos a corto el avión Nice Vos, la auto, ¿tenés? No El bala de lanzagranada, ahora me fijo Me das trampas, Lauti No sé por qué es que te traes Toma, toma Me das trampas ¿Cómo es que soy tu vieja? Un par de trampas Me uso la franca, chica, ¿ah? Ah, tengo el tema Toma Vale Toma de franco, te doy acá, te dijo No, yo no uso No, no uso O sea, no es que no uso la tema Tengo una zara, güey, que rosa Venga para la zona A mí me está viendo uno Tengo una zara No, 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 no No, no, no No, no me está mirando Mirando a mí, amigo Tú me va bueno Qué juguente Tengo una roca A la puesta Uy, le pegué un tiro al re falso No, 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 no. Estoy pegando a Jairo con uno. Estoy pegando a Jairo con uno. Marte uno. Llego de la zona. Tengo que poner lanzas de caminos mal. No es Jairo, hijo de puta. Ok, le he pegado uno. Estoy bajando acá, chicos. Le tenemos que plantar, ¿no? Estamos movilizando sacos. No, Jairo, no. La suben. Ay, güey, güey. Tengo que aguantar, aguantar. Muerta. Sí, le he dejado roto acá. Paga 929 de metal. Ah, hay gente ahí enfrente. Pantemos, plantemos, plantemos acá. Venga, venga, venga. Para, Gen, que por ahí tiene gente. Planten acá, dale. Hay que plantar, ¿eh? Vale. Uh, ya me han ido para el horto, eh. Tiene un volonanza, poeta. No ¿Vos tenés? No, no, no se rea acá, Virgo No, no, no se rea acá, Virgo No, no, no se rea acá, Virgo No, 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 no No, 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 no Me quedó un tiro, ¿cómo? No, no, no No lo puedo, yo, no Voy a ganar a Jairo, amigo Tengo Jairo, tengo Jairo Agarre Jairo conmigo Qué maricones, mierda, amigo Me voy a curar La zona, amigo Estoy en zona, estoy en zona Hay que guardar los amigos Vamos ahora No pará La zona Sí, sí, sí Se va, se va, se va No, se va, se va No, se va, míos Me están viendo a vos A mí me muero No, me ganché la tirolesa, amigo Usen la tirolesa, venga Pontean acá Casi lo fuentear Casi lo fuentear Me ganaron Jairo Tengo Jairo, tengo Jairo Ah, no, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Ay, no, jodeme Tengo que parar al otro lado Lo que pega esa tormenta, amigo ¿Viste? No, no, es que tiro de esas, ni mamá Mal, amigo Me cago de Jairo Agarra Jairo No, 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 no No, 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 no No, al otro lado No, 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 no Bueno Bueno Gracias.